Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les voy a mostrar cómo cambiar el tipo de letras en el iPhone. Así que vamos con la intro y comencemos. Apple agregó una nueva función en iOS 13, la cual nos permite instalar diferentes tipos de letras en nuestros dispositivos iOS. Anteriormente esto lo hacíamos a través del jailbreak. Podíamos instalarnos diferentes aplicaciones que nos permitían adaptar el tipo de letras y así darle un aspecto más entretenido o diferente a nuestro dispositivo. Pero bueno, esta función ya la tenemos de forma nativa en iOS 13 y en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer esto. Lo primero que tienen que hacer es entrar a los settings del teléfono. En general van a buscar fonts y entran ahí. No van a tener nada en ese apartado, solamente un acceso directo al App Store que cuando ustedes presionan los envía a la tienda de aplicaciones. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Pues aquí es donde ustedes van a instalar aplicaciones que les van a permitir cambiar esas letras. Van a buscar fonts y van a tener un montón de opciones. Muchas son de pagos. Yo me he descargado dos aplicaciones en particular que son estas dos que tengo aquí porque aunque no son gratuitas nos dan bastantes opciones. Ya es una decisión de usted si cree que es necesario gastar dinero en comprar una de estas aplicaciones pero bueno, pueden usarlas así en su versión gratuita. Ya las tenemos instaladas. Ahora regresamos a los settings y en fonts no tenemos nada porque esas aplicaciones no van a venir a este apartado, van a estar en otro. Vamos atrás, vamos a ir a teclado. No tenemos nada pero vamos a agregar un nuevo teclado. Aquí vemos las dos aplicaciones que tienen el nombre de fonts. Cuando ustedes presionan sobre ellas se les va a agregar automáticamente a los accesos del teclado. Vamos a agregar la otra y aquí tenemos ya las dos. Si entramos en una de ellas tenemos que darle el permiso para que pueda acceder a todas las funciones del teclado y esta forma funcionar correctamente. Hasta ese punto estamos bien. Ahora entramos a la aplicación de mensajes para hacer una prueba. Presionamos sobre las opciones aquí del teclado y tenemos dos nuevas funciones. Vamos a utilizar una y en este punto vamos a escoger cuál tipo de letra queremos utilizar para redactar un mensaje. Como les dije hay muchas opciones que son de pagos, otras son gratuitas. Vamos a probar algunas, por ejemplo esta que tenemos aquí. Y cuando ustedes decidan escribir van a ver que las letras cambian. Si seleccionamos otra, esta nos pide desbloquear esa función. Ahí es cuando tendríamos que pagar la suscripción o comprar la aplicación. Pero ustedes van a poder seguir buscando dentro de la aplicación para saber cuáles son los tipos de letras que ustedes van a tener la posibilidad de usar de forma gratuita. Con la otra aplicación sería exactamente igual. Puede que cambie un poco la estética de este tipo de letras, pero sería prácticamente lo mismo. Es muy simple utilizar estas funciones. Y si lo que quieres es tener algo diferente, si tu objetivo es cambiar el tipo de letras para utilizar en diferentes aplicaciones como Whatsapp, Facebook, Telegram, vas a tener la posibilidad de hacer eso con estas aplicaciones. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Les sugiero que me sigan en mi cuenta de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Todos los links van a estar aquí debajo en la descripción. Si este video les ha gustado, ya saben, apóyenme con un gran me gusta como siempre. Y les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo aquí en el canal. Esto es Oro Smart Tech. Nos vemos en un próximo video.